Estamos en el ensayo rumbo al Erdantino y justo tengo el honor, no solamente de estar acompañada por una banda icónica de jazz, que es la Big Bang Jazz de México, con sus músicos que todos son representantes fieles de la buena música en México, sino que aparte están dirigidos por un amigo mío, el gran músico que amo, adoro y admiro, que es Rocino Serrano, que apatizó todos los arreglos de estas canciones. Y es un honor para mí que le haya puesto tanta belleza a algo que está escrito por varios coautores y por mí, y ojalá que estén a la altura de sus arreglos. Vamos a ver qué pasa. Música Increíble, cañón. Música 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 Es como menor, ¿no? Ahí nos va a menor. Igual para ti. Y ahí está. Sale, vamos con este, si te salió mi nombre, y al final nos perdemos el respeto ya para irnos así, o confianza. ¿Por qué recuerdas tan arrepentido aquellas horas que conmigo ya seré estrellas? ¿Por qué a estas horas, hoy ya solo estás dormido? Me buscas en la noche, las noches conmigo, y ya duermen. Los dos de tiempo, te resucionan en dos, hay que preparar siempre de su mal tiempo, se desayó mi nombre. Si no tienes pedo de decir, y tú solito te calientas. Si no tienes pedo de decir, y tú solito te calientas. No, nada, muchas gracias, ¿eh? Entonces, de verdad, es un placer para mí y escuchar las canciones revolucionadas por el maestro Rocino y me hace querer grabar todos mis discos en Big Bang de Hernández. No, pero gracias por compartir su talento conmigo. Creo que vamos a gozar mucho. Creo que la vamos a pasar cabrón. Y, este, y nada, estoy muy contenta y muy agradecida. Gracias, quiero. Estamos a terminar el ensayo con la Big Bang Jazz México y todavía estoy chinguita, estoy llenada de licea. Toca de mi cañón. Y le dieron vida a mis canciones bajo la batuta de Rocino Serrano, que aparte es de los arreglos, es el director en esta ocasión de la Big Bang Jazz México. Y estoy muy emocionada, ya quiero que sea el 6 de mayo para cantar en el Lerbantino, en Durango. Y le vamos a pasar cabrón. Me tenían sudando todo el rato. Entre que estos son bien cachondos y yo que después voy a la crancita y me dan alas. Pero la pasamos chinguita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!